Los documentos, presuntamente encontrados en el computador de Reyes, revelan que esta presunta relación, gobierno venezolano-guerrilla, no es nada nueva. Para el mes de marzo del año 2000, Raúl Reyes enviaría una carta al presidente Hugo Chávez. Señor Coronel Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela. Recibimos con gran satisfacción la buena noticia sobre la invitación que hace su gobierno a las FARC-EP para que visite la hermosa tierra, testigo del nacimiento de nuestro libertador, hoy gobernada por uno de sus mejores herederos. Tenemos toda la disposición de acudir a responder la cita. Lamentablemente no tenemos condiciones para hacerlo ahora mismo en el mes de marzo, debido a distintas ocupaciones. Si de su parte no hay dificultades, podemos llegar allá en el curso del mes de abril próximo y posteriormente precisamos de común acuerdo la fecha del viaje y el tiempo de estadía allá. Igualmente queremos manifestarle que preferimos hacer la entrevista sin la presencia de delegados del gobierno colombiano. Pensamos que habrán temas de interés particular de su parte y nuestros a tratar sin la participación de otra gente. Preste mucha atención a este párrafo. Además, porque nuestra relación política con usted y buena parte del actual gobierno de Venezuela cuenta ya con ocho años de vida y cada vez se hacen más evidentes las coincidencias en objetivos, debido a las responsabilidades compartidas frente a nuestros pueblos. La fecha de esta presunta carta es marzo 2000, ocho años atrás. Estaríamos hablando del año 1992, el mismo año del intento de golpe en Venezuela. La visita se produjo. Se desconoce si se trata de la misma reflejada en esta misiva. Sin embargo, hubo un encuentro en noviembre del año 2000. El escenario, la Asamblea Nacional de la República. No les interesa que los representantes de la Asamblea como nosotros podamos explicarles a ustedes la lección y la realidad de nuestro pueblo, sino que se queden solo con la opinión oficial. Por eso debe ser que el señor embajador de Colombia, quien me suena, desistió de participar en esta actividad. No le gusta que le digamos la verdad. Una visita que generó tensión entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para el año 2000. ¿Recuerdan este último roce entre Colombia y Venezuela? Que según muchos no parece tan volátil como los anteriores. ¿Recuerdan ustedes la participación de esta líder insurgente? Si no recuerdo mal, Olga Lucía Marín. Ella estuvo participando como oradora en el Parlamento Latinoamericano. Esto trajo como consecuencia que el embajador colombiano en nuestro país se abstuviera de participar en ese encuentro, un foro sobre el plan Colombia. Pero esto no se quedó allí. Él solicitó a su ejecutivo que redactara, que escribiera una queja formal de Colombia a Venezuela por no notificar a las autoridades del vecino país, aquí en el nuestro, que esta reunión se iba a dar con los grupos guerrilleros. Nunca nos mencionaron a la FARC. Y la semana pasada estuvimos requiriendo que nos enviaran el programa porque algunos embajadores llamaron a la embajada. Un poco molestos porque eran invitados a esa actividad académica sin programa. El programa, rápidamente enviaron un programa, el día jueves, y en ese programa no estaba contemplada todavía la participación de las FARC. El lunes, ya sobre el acontecimiento mismo, aparece un programa definitivo que modifica el anterior y ahí aparece la pequeña sorpresa de que van a intervenir delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La Asamblea Nacional Nuestra autorizó que se reunieran en un espacio de su sede o de sus instalaciones el Parlamento Latinoamericano. Y ese Parlamento invitó a mucha gente, entre ellos a dos que no son guerrilleros. Los que no son guerrilleros porque algunos titulares, la guerrilla colombiana o guerrilleros colombianos, estos son delegados de la guerrilla. Beriosca Velasco, Glovisión. Gracias. 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 Gracias.